Ella va, un poquito con grosura a su cuerpo, de muerte se ve, hace tiempo se va, como si se la lleva al tiempo, como un juicio que se lleva al tiempo. Ella va a hablar, nos trae los corazones, hay otro que despierta en el cielo. Gracias a la grabosa, ahí está, ahí está. Gracias a la grabosa, que sube, que sube. ¡Ajá! Ella va, sin tramos y melo, porque se hizo para la mujer vuelo, que se no me levanta en el cuelo, me sube, me sube, que llevo al tiempo. Ella no toca la parte del pelo, a tus sueños que moraba en un beso, a tu rica le mudo, que te dicen que esta noche te ponemos a la lesta. Ella me llama la cruz de la cruz de la cruz, pero yo me llamo a la cruz de la cruz de la cruz, yo me llamo a la cruz de la cruz, ella no toca la cruz, y bailando, nene, nene, en andernas tuve, āy. Ella me llamo a la cruz de la cruz de la cruz, no아� aspiras de la cruz, me llamo a la cruz de la cruz, me llamo a la cruz de la cruz, y menā, sus precisos de esta noche te ponemos a la cruz, que su chanera, nene, 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 yiktam, nene, nene, y ¡Bueno vibro! ¡Bueno vibro! ¡Bueno vibro! ¡Ya estamos preparados! ¡Seguimos! ¡Es a cruzar! ¡Aquela! ¡Aquela! Y motiva a ti que la noche ha empezado Y dale, ven que como yo no hay dos Vamos a rompear, vamos a hacerlo Ay, no me digas que no Solo motiva a ti que la noche ha empezado Y dale, ven que como yo no hay dos Vamos a rompear, vamos a hacerlo Ay, no me digas que no Sabes, por ti, la noche ha empezado a bailar Si fue el único día y si no sabe que no Solo motiva a ti, por si no lo sabía Mira, aquí llego el mar y vuelve el corazón Si tú vas a pegar, entonces empieza la choraza No me digas que la noche ha empezado a bailar No me digas que la noche ha empezado a bailar No me digas que la noche ha empezado a bailar Toma 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 Gracias.